escoger su horario de trabajo y su jornada de trabajo, para que usted no pueda tener más oportunidades, para que no vengan miles de empleos a este país. Del fideicomiso no tengo nada que hablar. Primero, yo entré cuando yo el fideicomiso se había cerrado en la campaña. Segundo, esta gente se empeña en decir el fideicomiso, el fideicomiso, ¿por qué? Porque están desesperados, porque ese fideicomiso no financió la campaña de Rodrigo Chávez, fue antes. Entonces, ¿cuál es el problema? Además, esto no se va a definir aquí, se va a definir en los tribunales de justicia. Y eso es lo que a esta gente le desespera. Entonces, financiamiento de partidos políticos, vaya a preguntar cuántas preguntas le hicieron a Baruc, pero con Baruc, el tico con corona, el presunto basor, la persona que no paga un solo impuesto sobre la renta desde los 44 años de edad, hace 44 años que no es contribuyente, ah, pero ellos lo defienden, ¿por qué? Ah, porque es el que les paga las campañas políticas, por eso le digo, pobre señor Merino, pobre señor Merino, porque se volvería a morir de la vergüenza que le da de la actitud que tiene ahora la presidenta. ¿Quieres plantear algo, diputado? Sí, bueno, evidentemente, doña Pilar, hoy nos va a hablar, ahorita está un paso de hablarnos ya de las lechugas, de los chayotes o no sé qué más, con la intención, ya nos habló de Venezuela, de Nicaragua, que esa es la cartilla que sacan en el memorándum del miedo, oigan esto, qué interesante, cómo da vuelta la política, el memorándum del miedo que utilizaron los políticos tradicionales para que la gente no votara en contra del TLC. Fue un memorándum del miedo que incluso se hizo popular en medios de comunicación de este país. Mencionaba la misma cartilla, la misma cartilla de los políticos tradicionales que hoy está citándonos aquí la señora diputada. Es la misma, es el calco, es lo mismo, y es lo mismo lo que están haciendo hoy en el poder, es absolutamente lo mismo, por eso se enojan, y por eso nos van a hablar aquí de todos los temas, cuando les decimos, es que hubo corrupción desde la campaña, y cuidado, porque cuando hay corrupción en la campaña, hay corrupción también en el gobierno. De veras, no me diga, no me diga, señor diputado, qué bien, la corrupción que yo he perseguido 50 años de mi vida. Que persiguió, doña Pilar, persiguió. Y que la seguiré persiguiendo, y que este gobierno la destapa todos los días, y que usted la defiende. Permítame decirle dos cosas, doña Pilar. La caja, ay, la caja, no toquen la caja, usted sabe la pobredumbre que hay adentro de la caja. Doña Pilar. Ah, pero ustedes la defienden a muerte. El FES, ok, ¿cómo se reparte el FES? Doña Pilar, pero... Los salarios de los profesores, lo poquito que le dan a las becas, y salen ustedes ahí, el FES, hay que proteger el FES. No sean hipócritas, queremos un país de oportunidades para todos. Doña Pilar, yo sé que usted quiere desahogar su enojo y su odio. Pero cuál enojo, pero cuál enojo y su odio, ninguno, diputado, ninguno. Es que usted trae temas a la mesa que no tienen nada que ver. Vamos a ver. A ver. Javier, este debate era sobre financiamiento de partidos, estoy yo equivocado, y era sobre el tema de la comparecencia, estoy yo equivocado. Bueno, el tema es de financiamiento de partidos, y es un debate que ustedes pueden plantear. Perfecto, muchísimas gracias. Es que quería hacer esa consulta, quería hacer esa consulta, porque ustedes ven que se cumple la tesis que les acabo de decir, que ella va a hablarnos ahorita de chayotes, de lechugas, de que ella no presenta... Está a un paso decir eso, hemos hablado, cuando hablamos del fideicomiso, ella se nos va a hablar del FES. Cuando hablamos del fideicomiso, se nos va a hablar de la caja. Cuando hablamos del fideicomiso, se va a hablar de Venezuela y Nicaragua, y ahorita que yo licudo chiquitos y me los como. Entonces, ese es el paso, a ese paso estamos. Usted, lo que no le gusta es hablar del fideicomiso. Quiero decirle... No me importa para nada hablar del fideicomiso, lo que usted y el fideicomiso... O sea, no le importa a la señora Pilar Cisneros que un fideicomiso creado con abogados de Panama Papers, con financiistas que están vinculados y que hoy están recibiendo en el gobierno sus premios, como lo hace don Bernal Jiménez con el premio del arroz, que está recibiendo... Claro, que eso no quiere hablar nada, no le interesa para absolutamente nada. Vean lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones, doña Pilar, que usted ha dicho, es que don Rodrigo Chávez no era candidato a la presidencia cuando estaba. Según fue adelantado en la respuesta a la consulta anterior, toda persona precandidata o candidata electa a través de los mecanismos y procedimientos internos partidarios está sometida al mismo control. ¿Esto lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones? Sí, señor. ¿Y qué es lo otro que dice el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones entra a partir del momento que la persona queda oficializada. Y esto, doña Pilar, lo dice el documento de FP 0295-2023. Dígame dónde dice eso que usted dice. Dígame qué documento. No traje aquí ni... Pero, doña Pilar, usted siempre anda armada con papeles. Usted siempre anda con papeles armada de fundamentales. Don Ariel, usted es una persona joven, tiene memoria. Y se acuerda que lo he leído 80 veces en la Comisión de Partidos Políticos. Eso es lo que los tiene realmente molestos a ellos. Porque no pueden probarlo, porque no existió, porque todo lo que se financió con el pedicomiso fue antes de que empezara la campaña. Y la mejor prueba es que después de que empezó la campaña, ya el financiamiento y todo se canalizó a través del Partido Progreso Social de Norte. Doña Pilar, aquí está. Eso es lo que ayer lo tiene ya. ¿Verdad? Pero nunca lo van a poder demostrar. Nunca. Quiero traer a relucir el tema del pacto Chávez-Sineros, que fue el que usted planteó, diputado Ariel, en el debate arreglado ayer. Con respecto... Bueno, en este caso fue el miércoles. Con respecto a esto, doña Pilar, usted fue mandada por Rodrigo Chávez para poder hacer esta... Concertar esta reunión con Leonel Baruc. Para nada. Eso fue iniciativa mía. Absolutamente mía. Yo a don Leonel lo conozco desde que fue ministro de Hacienda y yo di una asesoría en su medio CR hoy. Entonces yo dije, ok, voy a decirle que yo tengo esa inquietud, que no puede ser que un medio de comunicación ignore los principios básicos. Y no es que, como yo le dije, vea, ni más ni menos, simplemente equidad. Y si usted lo considera que puede ayudar, perfecto. Y si no, perfecto. Cada uno sigue su camino. Y él asumió ese compromiso, como se demuestra exactamente en los WhatsApp. Entonces, ¿en qué momento entró la nación? En ningún momento. En ningún momento. Como yo digo, la nación se está asesinando sola. Nadie necesita que lo ayude a asesinarse sola. Las pérdidas que tiene, no hay anuncios. Es decir, no sé cuánto más van a poder aguantar. Como ahí están los ricos, más ricos de este país, tal vez aguanten un poquillo. No sé cuánto les dará la billetera. Pero, hey, la nación cada vez circula menos, cada vez tiene menos respaldo. ¿Por qué será? Porque perdió su credibilidad, porque la gente ya no les cree. Entonces, que sigan su camino. Que sigan su camino. A mí no me hace, no me altera para nada el que la nación siga su curso con su política absolutamente sesgada y con su periodismo absolutamente con un control, yo no sé de quién, pero control ahí. Quería también traer a relucir el tema de la violencia política que surgió tanto en la comisión y ha surgido en el plenario. En lo que ellos son expertos, por cierto. Vamos a, voy a plantear ambos escenarios. Tanto el presidente ha dicho a Ariel, en este caso, que es un comunista reprimido, enclosetado, parafraseando, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que dijo el presidente. Y por el otro lado, el tema de que usted debía lavarse la boca, en el caso de Antonio Ortega, y usted también, diputado, en el plenario ha dicho lo del tema de la cabezonada. Ha surgido este tema a relucir dentro de las comisiones y el plenario. ¿Usted cómo lo ve en cuanto a Frente Amplio y esta situación que se ha presentado en el foro legislativo? Yo creo que es un tema que más bien deberíamos todos los personas que estamos en política asumir con responsabilidad. A veces el debate se caldea y a veces el debate da para decir cosas que necesariamente no contribuyen a ese mismo debate. Yo creo que eso hay que modificarlo, hay que arreglarlo siempre. Yo creo que en la política está hecha por gente imperfecta absolutamente y que tiene que corregir las cosas que haya que corregir. Yo, de hecho, un día dije, ¿verdad? Y que lo que usted dijo hizo hincapié, dije que estábamos en las condiciones que estábamos, habíamos perdido más o menos dos horas en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, y que, bueno, eso había sido por una cabezonada de la señora diputada. Inmediatamente después que una diputada dijo que eso podía ser interpretado como algo violento, yo inmediatamente le pedí disculpas porque me parece que es lo que hace uno en la política. Don Rodrigo Chávez haría eso jamás en la vida, jamás en la vida. Doña Pilar a mí me mandaba a tomarme pastillas un día, me mandó otro día, me dijo que era riflechocho, me dijo que era esto y lo otro. A usted nunca le dije riflechocho, perdón. Bueno, Doña Pilar, yo interpreto que fue a mí porque era conmigo que estaba en la discusión. No, señor. Pero además de eso, y aparte, todos los troles de Vietnam, de aquí y de allá, me vinieron a decir a mí o me ponen a mí que usted me dijo eso a mí. Entonces, yo no sé, tendrían que ponerse de acuerdo. Pero más allá de eso, yo creo que la política hay que asumirla con hidalguía, con nivel. Yo creo que eso implica que ojalá cada vez que haya ese tipo de cosas podamos reflexionarlas y cambiar la política y el acto político. Pero que mi tono o que mi vehemencia existe, siempre ha existido y siempre va a existir. También de Doña Pilar. Sí, claro, yo soy la persona vehemente. Pero no soy agresiva ni hago ni insulto, como me insultan ellos a mí. Pero yo no me lo tomo personal, no me lo tomo personal, no tengo ningún problema. Cuando ellos recurren al insulto y cuando ellos recurren a esas barbaridades es porque no tienen argumentos. Entonces, yo tranquila, no tengo ningún problema. Esa frase, Doña Pilar, tendría que darme derechos de autoría en algún momento, porque yo se la he dicho a usted.